Ella lo mueve, hace que la boca a mí se me derrita Yo soy tu alfa, tú eres mi rita El dueño del caserío está en la pita A ella le gustan los tigres y tú eres una palomita Aquí estamos dos forrados de billetes Lo que tengo en la cintura no es de juguete La para del dembow, el que más le mete Conmigo todas las mujeres dan piquete Diablo mami, que te tamento Esa vejiga me pone incontento Diablo mami, que te tamento Tus vejigas me ponen contento Chiquit, 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 chiquitita Chiquit, chiquit, mueve esa cosita Chiquit, 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 chiquitita Chiquit, chiquit, mueve esa cosita Mueve esa cosita Mueve esa cosita Yo no necesito una mansión, ni un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu voz que estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata al agua Como yo, nadie te quiere como yo Mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti